Palenque La antigua ciudad maya de Palenque, tuvo su desarrollo en los años que van, desde el 226 a.C. hasta el 799 d.C. Sus construcciones más relevantes son El palacio, con cuatro patios, galerías subterráneas, y una torre de cuatro pisos, que se cree se utilizaba como observatorio Y, el templo de las inscripciones, que se construyó, encima de la tumba del rey, Kinnichjanaab Pakal, también llamado, Pakal el Grande La pirámide, tiene una altura de 27 metros, 60 de ancho, 42 de profundidad, y las piedras más grandes, pesan hasta 15 toneladas Palenque, mantuvo constantes guerras contra, Calakmul, y Tonigá, en los siglos V y VII Hoy día, la zona arqueológica, mide aproximadamente 2 kilómetros y medio, pero se cree, que solo es el 10% de lo que fue en la antigüedad Y, el templo de las inscripciones, que se cree, que solo es el 10% de lo que fue en la antigüedad ¡Hola, a todos! ¡Hola, a todos! Gracias por ver el video.